Formales llevamos al paso a nuestra siguiente entrevista de hoy, Leo. Sí, porque la organización Great Place to Work Uruguay, que quiere decir qué buen lugar, buen lugar para trabajar Uruguay. Gran lugar para trabajar. Gran lugar, gran lugar para trabajar Uruguay. Realizó un estudio para detectar justamente cuáles son las características que más, cuáles son las empresas que mejor cumplen con lo que los millennials esperan como un lugar ideal para trabajar. Actualmente, la fuerza de trabajo millennial es la que más crece y es la que más preocupa a las organizaciones, ya que estos trabajadores de esta franja etaria tienen algunas particularidades en su relación con sus empleadores. Para conocer qué arrojó este estudio, estamos en contacto con Fedra Feola, directora de Great Place to Work Uruguay. Bienvenida, Feola. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Buen día, gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿entre qué edades...? Buen día a todo el equipo. Gracias. Para empezar, ¿entre qué edades consideramos que alguien es millennial? En Great Place to Work, cuando tomamos el estudio, lo estamos considerando de 34 años, menores de 34 años, ¿sí? Tengamos claro que ahí cuando hablamos de millennial también estamos concentrando otras generaciones que ya están en el mundo laboral, ¿no? Como los centenials también. Pero bueno, en esta primera investigación estamos tomando todos los menores a 34 años en el mercado laboral. Los centenials son más jóvenes todavía. Claro, sí, sí. Por eso, porque la gente más joven no se considera... Todavía son más jóvenes. Por eso, claro, exactamente. Estamos diciendo de millennial, pero dentro de ese grupo de millennial también estamos encontrando... Tenemos ya una generación que ya está activa en el mercado laboral y que son centenials y que incluso permite hasta hacer un zoom más en esta investigación de que tienen algunas características incluso más precisas también o más diferentes. ¿Y por qué estas generaciones tienen una relación particular con el mundo del trabajo? Estas generaciones tienen una relación con la organización, con la cultura, donde el sentido de compromiso pasa por otras variables que no pasaban en otros grupos etarios. Hablamos de compromiso, hablamos de productividad, hablamos de una cantidad de aspectos que hacen a la gestión de la organización, donde estas nuevas generaciones se involucran desde otro lugar. Entonces, han llegado al mundo laboral a cambiar una cantidad de paradigmas que estaban dados en otras generaciones. Entonces, por eso decimos, se motivan desde otro lugar. Oímos mucho en el mercado hablar de que las nuevas generaciones no se comprometen, las nuevas generaciones preocupan, ocupan. Y realmente lo que encontramos es que ellos se comprometen, ellos se conectan con la organización, pero desde otros lugares, desde otros variables. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se dice, que me gustaría saber si es efectivamente así, es que antes, por ejemplo, las personas entraban a trabajar a determinada empresa y su objetivo era quedarse allí y progresar, bueno, durante toda la vida, gran parte de su vida. Y que hoy las personas más jóvenes buscan más constantemente el cambio. ¿Eso es así? ¿Lo ven en el estudio? Sí, es verdad, ellos hoy desafían a las organizaciones en poder desarrollarse, en poder crecer, y hoy ellos no es necesariamente en una organización que proyectan su vida. Puede ser en una, puede ser en dos, pueden ser en tres. Ellos van en búsqueda de sus inquietudes, van en búsqueda de su propio propósito. Si la organización no cumple la conexión entre sus propósitos personales y el propósito de la organización, probablemente, rápidamente estén buscando otro lugar para desarrollarse. ¿Y cuáles son las? Por eso, en otras generaciones hablábamos de entrar en un lugar de trabajo y pensar en quedarnos 5 o 10 años, proyectar nuestra vida. Hoy ellos ya entran en una organización y no están pensando en el tiempo, están pensando en que durante, mientras esté, su experiencia les permita conectarse con sus intereses, les permita disfrutar de ese camino y les permita crecer. ¿Sí? Perdón, dale, le va a la guitarra. No, no, lo que le quería preguntar es cuáles son esas características que permiten que ellos se sientan realizados, más allá, supongo que el salario seguirá siendo una variable importante, quizás menos, usted me dirá, ¿y cuáles son las otras? Ahí va. Lo que encontramos, hay una realidad. Tanto los millenials como las otras generaciones, a la hora de valorar, valoramos lo mismo, ¿sí? Valoramos el salario, valoramos el equilibrio de vida personal. Ahora, el cómo lo queremos vivir es diferente, ¿sí? En qué lugar de prioridades lo ponemos en la vida, en nuestra vida personal y en nuestras expectativas, es diferente, ¿sí? Estas nuevas generaciones, uno las puede atraer con dinero, estamos de acuerdo. Ahora, no necesariamente ellos se quedan en una organización por dinero. Hoy por hoy lo que hemos relevado es que son estas generaciones, más que nunca, el poder desarrollarse. Cuando hablamos de desarrollo no hablamos solo de crecimiento jerárquico, estamos hablando de desarrollo desde personal y profesional, ¿no? El poder sentirse realizados, el poder aprender, implica una variable muy importante a la hora de quedarse, elegir una organización para quedarse a trabajar, ¿sí? Fedra, y en ese sentido, el vínculo con los líderes, ustedes lo mencionan también, ¿no? El vínculo con el empleador, tiene que ser un vínculo también de confianza, de trabajo en equipo, que inspire al grupo, eso le genera interés a este sector de la población para mantenerse en determinada empresa, en determinado lugar trabajando. Totalmente, totalmente. Es la palanca clave para estas organizaciones. Estos talentos jóvenes se motivan, se conectan, se comprometen con líderes cercanos, flexibles y que den un feedback continuo. Esos son los comportamientos que deben estar presentes en los líderes para poder gestionar y poder hacer, lograr en estas generaciones una experiencia positiva, ¿sí? Por eso la condición de confianza nosotros la resaltamos, porque es lo que encontramos como factor en común en las organizaciones que logran experiencias de excelencia en estas generaciones. Fedra Feola, Country Manager, The Great Place to Work Uruguay. Muchas gracias por su entrevista. No, gracias a ustedes y otra vez que tengan un buen día. Igualmente, gracias. Un día para ti.